No tiene que ser el objetivo ganar una medalla, el objetivo tiene que ser mejorar la actividad deportiva en el Perú. Si se quiere llegar a la alta competencia, tiene que haber un cambio radical en la visión del Estado de lo que es el deporte. Creo que los Panamericanos tienen que servir como aliciente para que los políticos, con ocasión de este evento, le peguen una mirada seria al deporte.